Este fin de semana Roldanillo será la sede de la primera válida de Aerotrón, un evento que contará con la participación de deportistas como Calta Cats, triple campeón mundial de acrobacias. Concentración, persistencia, estado físico. Otro de los invitados especiales es el argentino Hernán Picotto. Ambos deportistas ya llegaron a Colombia y ultiman detalles para su participación en esta válida detalle internacional. La gente, muy amables, comida buena, festas grandes, yo adoro aquí. Los vientos y la geografía del norte del valle convierten a Roldanillo en uno de los principales escenarios para practicar los deportes aéreos y otros deportes extremos. Esta es mi primera vez aquí en Colombia y ya estoy aquí desde una semana en Roldanillo. El atractivo de los paisajes vallecaucanos y la calidez de su gente han cautivado por completo a estos grandes del deporte extremo. La gente es muy amable, la comida está buena y nada, me gusta el verde, Colombia, la verdad que estoy contento. La primera válida de Aerotrón se realizará este domingo 29 de enero en Roldanillo, un evento que reunirá a los amantes de las carreras atléticas en campo traviesa, trail running, vuelo en parapente y ciclismo de montaña.